El Consejo de la Humanidad nace por ley en el 83 y efectivamente se materializa en el año 84 con la primera asamblea, que era la Asamblea Constituyente. Pusemos en marcha un proyecto en el cual teníamos muy claro que había nacido en batalla, pero que tendría que ser una plataforma que integrara a todos. Y eso tenerlo bastante claro bajo dos principios, uno de autonomía del propio órgano y de pluralidad. Entonces, si preservábamos nuestra autonomía y manteníamos la pluralidad, podríamos hacer un buen trabajo como plataforma de encuentro, de debate, de discusión. Y teniendo en cuenta no solamente la Asociación de Unismo Juvenil, sino el eco de los problemas de los jóvenes. Pero siendo conscientes de que representábamos lo que representábamos. Ya que lo que nos reunía era la Asociación de Unismo Juvenil, era promoverlo. Promover que los jóvenes se asociaran, promover que las asociaciones que ya existían fueran secciones sindicales de juventud, o fueran las juventudes políticas, o fueran juventudes católicas, o scouts, o de otro tipo, pues pudieran tener un buen desarrollo en términos de recursos, de mejora de gestión, de internacionalización. Bueno, el objetivo era promover el asociacionismo juvenil. Pero no podíamos estar de espaldas a lo que era la juventud en general. Pero tampoco la representábamos, no tendríamos que autoengañarnos. Pero sí tendríamos que dar eco de lo que eran las preocupaciones. Unos años después de iniciar el Consejo, en 1986, damos una rápida respuesta a las inquietudes de las personas jóvenes, en ese momento apoyando la objeción de conciencia. Para mí fue una buena semilla en un momento en el cual estaba muy candente el tema del referéndum de la OTA, los temas de antimilitarismo. Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno. Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo. Y yo creo que fue una campaña un poco para asentar las bases de que este derecho quedara más reconocido, se pudiera plantear realmente un servicio civil sustitutorio del militar. Empezaba a normalizarse en un país y en el que la voz, diríamos, del Consejo de la Juventud y el trabajo que se realizó, pues también coadyuvo. Yo, personalmente, soy objeto de conciencia. O sea que desde ese punto de vista lo viví con la ilusión de ver que algunas cosas que tiempos atrás nos habían costado palos y denuncias y a veces detenciones, pues ya se abrían paso normalmente y daban curso a un interés que era muy real en muchas asociaciones y que además podía, mediante la prestación social, si se planteaba bien, pues dar un servicio y una compensación. Gracias.